Vamos a presentarlo con un fuerte aplauso, viene de Garín y está con la barra acá, Alfredo Molina. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás, nunca entender, lo que es amar y enloquecer. Tu larga que es, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé que me acerde y que me desciende el pecho de pasión. Que estás clavada en ti, te siento en el aquí, abrazador de mis sienes. Cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte. Porque está toda brutal, porque me amaré de sangrar, sin cada beso me siento de pasar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo. Llega distante, febril y amante, quiero, quiero colgarme a besar. ¡Bien, Alfredo! ¡Bien, Alfredo! Tengo miedo de perderte, de pensar que no hay de verte. Porque está toda brutal, porque está toda brutal, porque me amaré de sangrar. Sin cada beso me siento de pasar. Sin embargo me atormento, porque la sangre te llevo. Mierda distante, febril y amante, quiero, quiero tus labios besar. Te quiero siempre, así estás clavada en mí, como un poblea de la carne. Y ardiente impasional, temblando de ansiedad, quiero, en tu brazo morir. ¡Bien, Vichy! ¡Bien, Vichy! ¡Bien, Agato! Muchas gracias por estar compartiendo en este momento Juan y Patricia Lazara en este homenaje y ser partícipes de este escenario. Así que bueno, también, buenos maestros, compartir este escenario. Y esto todo gracias a mi maestro. Bueno, yo le digo, como en el ajedrez, gran maestro, mi amigo y profesor, mi maestro, Carlos Morel. Si quieren le damos un fuerte aplauso que es uno de los referentes de este encuentro que les voy a hacer. Y bueno, obviamente, a todos ustedes que se atacaron para que esto se pueda realizar. Y un fuerte abrazo a mi barra querida de Garín, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Que vean, Matiga!